Bueno chavales, road to perfect A ver, es un matchup de mierda Contra una noobis, encima se ha pillado blink Beats de primero El nota venía a invadirme Vaya puto sudoroso, tío Muchas gracias, tío Ah, tonto Invade a otro, bicho Me voy a perder el red por eso, tío Sí, 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 sí Y aún así se va a llevar el red, tío Me cago En la próxima un Hércules Eh, dale Tenía que haber ido a invadir Ipsofacto, pero bueno Dale, ruletos Es que no ran tu perfect Me pido un K, disculpas Y pedo un K, disculpas Soy mucho más que tú, tío Ya está, asúmelo, brother Cuanto antes te des cuenta, me va a pedir Qué tan duro es jugar a la chonga con Agni Mira la partida, cabrón Juego del Barça de este año Qué va, tío Qué dice ¿Hasta qué rango consideras? 2.000, 2.500 Quillo que me está intentando, que está insinuando Que lleva el pick up Nice pick up A mí me están grabando A mí me están grabando, tío A mí me están grabando, hermano Pues nada, tío Si es que le doy content gratis al saludito, tío Oh, no A mí me está grabando, tío No, no, no No, no No, no No pensaba que había ultiado antes ya estoy mira el chat tócate los huevos la verdad es que se ha aparecido Warthaker no le diste en ningún momento yo soy mucho mejor que tu tío yo you really cooked their biscuit ¡Suscríbete! 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 ¿No está haciendo defensa? Déjale fija Es que no sé, creo que a este pavo nunca le han metido la paliza que le estoy metiendo yo, me da a mí Y mira que me he suicidado dos veces como un mono No, 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 no ¿Qué le pasa al Fénix? ¿No sabes lo que es? Es la mierda esta de... Cuando lo dejas ahí tirado O sea, cuando lo matas, deja un orbe ahí tirado que si lo pillas y le das a la torre, la estuneas Y creo que hacía algo más, pero no sé, nunca... O sea, creo que... Es que no me acuerdo lo que hacía Hacía algo extra, pero no sé qué coño es No sé, no sé, no sé si es Me puso una copa de habitación, yo no sé P לה Ultra Augmente ¡Vamos!